La plataforma de sistemas de la gobernación del Valle del Cauca fue reestablecida en su totalidad, luego de superar algunas fallas técnicas que presentara. En las horas de la madrugada, casi a las 2 de la mañana, logramos subir el último de los servidores que nos estaba presentando alguna falla, alguna complicación. Después de un gran trabajo en conjunto con un apoyo de técnicos, de la Secretaría de Telemática y de otras dependencias, ya podemos decirle a la comunidad en general que todos los servicios han sido 100% restablecidos. Los ciudadanos podrán nuevamente realizar los trámites para obtener sus pasaportes, pagar impuestos y comprar estampillas, entre otros servicios. Pasaportes y todo lo que la comunidad viene generalmente a solicitar como servicios ante la gobernación. Creemos que nunca más va a volver a pasar, por lo menos mientras seguimos trabajando en el tema y vamos a tener un equipo más redundante que nos va a llegar pronto para poder tener normalidad de aquí a un tiempo de 5, 6, 7 años. La articulación de las diferentes dependencias de la Administración Departamental, ceñidos a un riguroso plan de choque, permitió superar el impase y restablecer el servicio en la gobernación para el beneficio de la comarca Vallecaucana. Recursos del orden de los 6.150 millones de pesos serán transferidos la próxima semana a los Institutos de la Cultura del Valle, en Colvales, Bellas Artes, INCIVA y la Biblioteca Departamental, anunció el gobernador Wilmer Delgado Blandón durante la mesa de trabajo que se cumplió en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo en Cali. Si Dios quiere, pues en la próxima semana, el 30, estaremos pagando 6.200 millones de pesos para los compromisos que ya tenemos con todas estas instituciones culturales. Estamos preocupados por el segundo semestre y con estas instituciones. Congreso de la República, bloque parlamentario, la ministra de Educación, la ministra de Cultura, la alcaldía de Cali y a todos los que podamos vincular con la Asamblea del Departamento del Consejo de Cali, ya buscarle una solución definitiva. El evento contó con la participación de diferentes actores sociales, secretarías de Hacienda y Cultura del Departamento, diputados, trabajadores, estudiantes, rectores y directivos de los diferentes institutos descentralizados de la cultura. El mandatario invitó a trabajar de la mano de los ministerios de Cultura y de Educación, así como de la alcaldía de Cali, a través del sistema Todos Ponemos. El sostenimiento y el funcionamiento de todos estos institutos concurre. La gobernación con un 70%, digamos que el Ministerio de Educación con un 10%, el Ministerio de Cultura con un 10%, la alcaldía con un 10%, ya prácticamente hacia el futuro podemos dar una solución, pero todos tenemos que concurrir en un Todos Ponen. Yo hoy le he dicho a la Asamblea y al señor gobernador que voy a raspar mal la olla, a ver si encuentro y creo que puedo liberar unos 1.800 millones para que ellos puedan realizar contratación o convenios para iniciar el nuevo semestre del 2014, finalizar el 2014. La secretaria de Hacienda del Departamento, Alba Leticia Chávez, informó que el cheque por los 6.150 millones de pesos ya se le entregó la fiducia con el oficio firmado por el gobernador y es posible que se haga efectivo en los próximos dos días hábiles. El gerente de la imprenta departamental se mostró satisfecho por los resultados presentados por la entidad, luego de superar los tropiezos que la tuvieron paralizada por 45 días. Pusimos totalmente al día con los funcionarios, con los ex funcionarios, con los ex contratistas y con los funcionarios actuales de la imprenta, adeudándole solamente un pequeño monto que es por cuenta de las vacaciones, pero el resto estamos totalmente al día. Tenemos una planta de personal motivada, una planta de personal muy agradecida con el señor gobernador del Valle del Cauca. El proceso de recuperación adelantado ha permitido recuperar la confianza en la labor de la entidad. La imprenta departamental les ofrece los mejores precios del mercado en materia de impresos y eso lo que sugiere es que solo contratando con la imprenta van a tener una economía real. A todas las empresas públicas es una información importante porque digamos que pueden aprovechar la gran oportunidad que tienen de hacer contratos interadministrativos y no tener solamente un buen producto, sino un excelente precio, el mejor del mercado. El compromiso con la empresa y con la calidad de los procesos permitirá a la imprenta terminar el año con la superación de las metas propuestas. Su confianza en nosotros, una obra que se hace realidad. Infivalle, lo estamos haciendo bien. Gobernación del Valle del Cauca, bien hecho. Gobernación del Valle del Cauca